Shalom a todos, sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Aftarah. La Aftarah es la lectura de los profetas que acompaña al estudio de la parasha semanal. Entonces, te recomendamos que antes de ver este video, estudies la enseñanza de la parasha Azinu. Siendo así, empecemos. La Aftarah esta semana se encuentra en el libro segundo del profeta Samuel, en el capítulo 22, verso 1 hasta el verso 51. La lectura de la Aftarah esta semana es un cántico compuesto por el rey David, como lo dice en el primer verso. Habló David a Yahvé las palabras de ese cántico, el día que Yahvé le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Shaul. Ahora, este cántico lo encontramos en el libro de los Salmos, específicamente en el Salmo 18. Solamente que en el Salmo cambia una que otra palabra. Es muy importante que estudiemos la parasha semanal para que veamos esta conexión tan poderosa. Pues la lectura de la parasha, que la encontramos en el capítulo 32 de Devarín, también es un cántico. Un cántico que fue dado para los que estaban ahí presentes, como un relato de lo que había sucedido hasta ese momento. Y también como una profecía de lo que acontecería después. Al igual que este cántico del rey David, que en hebreo tiene la composición maravillosa, nos muestra hechos pasados con un profundo énfasis a los acontecimientos que viviría Yeshua nuestro Mashiach. De la misma manera como sucede en el Salmo 22. Es importante tener en cuenta que el nombre David en hebreo está compuesto por las letras Dalet, Bab, Dalet. Que además de decir David, también se forma la palabra Dod, que traduce amado. Uno de los nombres que se le da al Mashiach. Por aquí te dejamos un video más extenso sobre esta palabra. Nuestra haftará es un relato de victoria, luego del acontecimiento de crisis. Así que vamos primero a hacer una referencia. Siendo claros desde el principio que hablaremos de la muerte de Yeshua en el madero. Cerca de la hora novena, Yeshua aclamó a gran voz diciendo Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así empieza el primer verso del Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yeshua estaba citando este Salmo para describir lo que estaba experimentando en ese momento. Cumpliendo las palabras escritas por David. Este Salmo es poderosísimo. Veamos algunas referencias para que podamos continuar. Más yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo Se encomendó a Yahvé, libérele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Toda la escritura se conecta, toda se entrelaza. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, los fariseos y los ancianos, decían A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Elohim, libérele ahora si le quiere. Porque ha dicho, soy hijo de Elohim. Esta lectura nos lleva de la misma manera al profeta Isaías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Seguimos con el Salmo 22. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Hoy, amados, vamos a ver muchas referencias escriturales y la escritura misma nos irá llevando a los pies de su majestad. Mas cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió agua y sangre. Volvemos al Salmo 22 Realmente esto es maravilloso, amados, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. ¿En qué lugar fue dicho que ningún hueso suyo sería quebrado? Primero que todo, en el mandamiento para el Pesaj. Luego, en el Salmo 34. Y también otra escritura dice, Mirarán al que traspasaron. Esto nos lleva a una referencia más en el libro del profeta Zacarías. Y derramaré sobre la casa de David. Recuerde que en donde dice David, también se puede leer el amado. Entonces, esta lectura habla sobre la casa del amado. Y sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único. Y llorarán por él, como se llora a un primogénito. Y si continuamos leyendo este poderoso Salmo 22, vamos a ir tomando más y más referencias sobre lo que aconteció aquel 14 de David en Jerusalén. Cuando nuestro Mashiach entregó su vida por su novia Israel. Teniendo este contexto claro, que los cánticos del rey David hacen total referencia a nuestro Mashiach. Podemos leer con claro entendimiento estos versos de Estaptará. La pregunta es clara, amada familia. ¿En qué momento el rey David fue rodeado por las ligaduras del Sheol? ¿O en qué momento murió el rey David? ¿Estamos viendo con claridad las escrituras? Este canto no está hablando sobre el rey David. Este canto está hablando sobre el rey de reyes. Sobre Yeshua, nuestro Mesías. Este verso que sigue lo vamos a partir en tres partes. Para que podamos referenciar cada una de ellas. En mi angustia invoqué a Yahvé y clamé a mi Elohim. ¿En qué momento pasó esto? Claro que sí, lo vimos hace un momento. En el momento que Yeshua dice. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Continuemos. Él oyó mi voz desde su templo. ¿Qué él oyó? ¿Desde dónde? ¿Desde su templo? Esta escritura claramente no está hablando sobre las vivencias del rey David. Y menos de su pasado. Pues en estos tiempos el templo no existía. No había sido construido. Es su hijo Shlomo quien empieza esta obra para su majestad. Entonces es imposible que esta escritura se base en las experiencias de batalla del rey David. Y mi clamor llegó a sus oídos. Esta frase en hebreo dice. Kolí vexbatí veoznav. Mi voz y mi clamor en sus oídos. Siendo la palabra osnav una referencia directa al nombre de nuestra parasha Asinu. Presten oídos. La tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Esto lo relatan los evangelios. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos. De arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y el libro de Lucas. Avancemos unos versos más adelante y miremos otra referencia a Yeshua. Y a ver me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Claramente aquí no se está hablando del rey David. Pues sería contradictorio porque la misma escritura dice lo siguiente. Este verso está haciendo referencia a Eclesiastes donde dice. No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Citamos los textos anteriores. Ya que en Samuel dice. Y a ver me ha premiado conforme a mi justicia. Pero no hay ningún justo sobre la tierra. Porque todos han pecado. Siendo claros con esto. Podemos afirmar que quien estuvo en la tierra. No era de la tierra porque nunca pecó. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad. Porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros. Solo que él jamás pecó. Ahora con referencia a la siguiente parte del verso del libro de Samuel. Que estamos estudiando. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Las manos del rey David estaban limpias. Eso lo contesta la misma escritura. El rey David se puso de pie y dijo. Escuchen todos ustedes hermanos y pueblo mío. Yo tenía la intención el de construir una casa para el cofre del pacto de Yahvé. Un lugar que fuera como el trono de Elohim. Así que hice todos los preparativos para su construcción. Pero Elohim me dijo. Tú no puedes construir una casa para alabar mi nombre. Porque has participado en muchas guerras y has matado a mucha gente. Para esto te invitamos a que te suscribas a este canal. Y estudies nuestras enseñanzas. Tenemos más de 2000 videos a tu disposición. Para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Y tu búsqueda del conocimiento de lo alto. Además te recordamos que tenemos un grupo de Telegram. En donde constantemente estamos enviando valoración y formación. Sobre cursos, clases, eventos. Que no te puedes perder. Definitivamente esto es maravilloso. Y a nuestros ojos es sorprendente la escritura. Es clara amados. La escritura nos muestra de manera precisa la presencia de Yeshua nuestro Mesías. Desde la primera página escrita hasta la última. Él es el mismo ayer, hoy, siempre. Y es sumamente importante estudiar un evangelio completo. Shalom alejem. ¡Oh, qué bien! ¿Aún no te has ido? Antes de que te vayas, permíteme darte esa información. Primero que todo, te invitamos a que te suscribas a este canal. Es gratis. También tenemos muchos, pero muchos videos de estudios sobre las cruciades de la parashah, de la taraca y la lectura de los profetas. Cada sábado en la mañana tenemos estudios con nuestros pastores y ministros. Y tenemos mucho, mucho más. Recuerda la palabra de la semana. Tienes razón. Muchas gracias, María Ajel. También tenemos muchos videos para ayudar a los futuros padres con nombres hebreos para niños y niñas. Nombres hebreos para niños y niñas. Y no solo eso. También tenemos mucha, 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 mucha música hebrea con subtítulos en hebreo, fonética y español. Mejor dicho, tenemos demasiado contenido de valor para ti y tu familia. También nos encuentras en Facebook, Instagram y TikTok. Y si todo esto es una bendición para tu vida y te nace hacer una donación, lo puedes hacer. Si estás en Colombia, puedes hacerla por Bancolombia o Neki. Y si no estás en Colombia, por Paypal, Western Union o Zelle. En el primer comentario de este video te dejamos toda la información. Muchas gracias y Shalom al Ejento.